Yo creo que la escuela pública es sostenida por las docentes y los docentes. Creo que ningún político ha estado en un aula o no nos ha venido a ver hace mucho tiempo, no visitan las escuelas públicas, solo por los actos de inauguración. Sería lindo que recorran. Y vean la labor que hacemos a diario, ¿no? Esto sería el aula de primero, donde cuando vinimos encontramos con el aula inundada y la pared se encuentra toda húmeda, se desprendieron los zócalos. El piso está blanco, no es porque no esté limpio, ¿no? Es que es el salitre que quedó. Aparte que encontraron bichos, me tomo un poco. ¿Y esto es de primer grado? Es el aula de primer grado, así que imaginate por ahí un enigmático, igual para cualquiera. Acá vienen las nenas. Y tienen que tirar de esa soga que se adaptó para un chico. Pero es muy pesado, así que a veces queda... ¿Y esto cuánto hace que saben las autoridades? Y siempre, las directoras siempre hacen las denuncias y... Siempre... No pasa nada. Ya, no. No pasa nada. Siempre son parches. Y los parches de la pobre. Cuando llueve, entra muchísima cantidad de agua y esa es la que hace que se vaya por las distintas aulas y genera humedad en las paredes, ¿no? O sea, cuando llueve pasa derecho el agua. Pasa derecho. Parece una canilla muy grande. Por eso tiene toda su humedad. Los enchufes no tienen tapa. Imaginate que trabajamos... Este es tercer grado. Quedan expuestos sus dedos ahí a la corriente. Lo peligroso que es, ¿no? Obviamente que lo tapamos, lo disfrazamos, ¿no? Acá nosotras agarramos el sif, el viste músculo y con una rejilla, limpiamos todas las paredes. Pero o sea que no mandan a nadie a reloj. No, la pintura de Jean-Lie está con mi compañera y una rejilla. Nos pusimos el vio en las paredes para esperar a nuestros niños y niñas para que la escuela esté medianamente en condiciones, ¿no? Ponemos telas para tapar las manchas, las roturas. El calefactur que mamá estaba... Ah, esa tela es para tapar una... Es para tapar. Por eso ponemos telas. Para tapar. Allá se nos cayó, pero bueno. El calefactur también quema mal. Lo tuvimos que rasquetear y también limpiar. No sé, en invierno. ¿Y acá es tercer grado? Este es tercer grado. Y esta es toda la mancha de salitre que es propia de lo que se llueve en el techo que nos da justo en la puerta. O sea que vos mandás notas y es como si no hagan... No, no. Y la verdad que se mandan muchas notas. Las directoras en eso sí son constantes. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Miré! ¡Miré lo que voy a cambiar! ¡Bien! 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 Buenas noches.